RCN Radio Un país que ha aprovechado el turismo por montones como su imagen Un país que tiene un encanto para atrapar aquellos que en algún momento pueden llegar a visitarlo Un país que tiene una característica con nosotros muy especial Y es que nos ha tocado sobrepasar el tema de la guerra también de manera especial Un país que es vecino nuestro, compartimos un territorio del Amazonas enorme No tengo las cifras exactas y son como unos 1600 kilómetros aproximadamente Y es un país que además de la riqueza gastronómica, la riqueza del turismo, la riqueza de su gente Tenemos muchos elementos en común Hoy nos acompaña en RCN Radio, nuestra radio, el representante de ese país El señor Ignacio Higueras Termina en ese apellido, señor embajador, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes Buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con los radio dientes de RCN Sí, a diferencia del apellido en Colombia que es Higueras, sin S, en este caso es con S Perú, un destino turístico que ha crecido enormemente en los últimos 20 años En los, no sé si 30 años Ha tenido como esa imagen que se ha evolucionado hacia el tema turístico Pero también hacia un tema gastronómico Pero que también hay un tema de inversión empresarial gigante Perú, ¿qué ha significado para Colombia? Y Colombia, ¿qué significa para Perú también? En esta simbiosis que tiene que haber siempre en países hermanos Ambos países representan mucho para el otro Y eso es algo que quisiera poner en esos términos ante tu pregunta En efecto, hay muchísima inversión recíproca entre dos países Hay un comercio importante Hay una cercanía, una amistad Que hace que esta relación sea muy especial para nosotros Compartimos esta frontera que tú mencionaste hace un momento Que es un factor esencial, digamos, de cercanía Y también está el tema del turismo que mencionabas El turismo en el que el Perú muestra su gastronomía Sus regiones, su arqueología Su turismo de aventura, turismo ecológico Hay algunos aspectos similares a los que tiene Colombia Por ejemplo, en la Amazonía Entonces, ahí hay una dinámica también muy interesante Y justamente yo he venido a Medellín estos días Justamente para participar en el lanzamiento de una nueva ruta aérea Hacia el Perú Que complementa otras frecuencias Y que básicamente lo que significa en términos concretos Es que nos acerca más, ¿no es cierto? Es decir, le da más oportunidades a los ciudadanos de viajar al Perú Y de ciudadanos peruanos de venir a Colombia, naturalmente A Medellín y a la zona de Antioquia, ¿no? Que hay muchos colombianos también en Perú Bueno, hay paisas enormes también allí Hay muchos paisas, sí Y eso es, digamos, producto, obviamente, de esto que mencionaba De las inversiones, ¿no? Hay grandes empresas de Antioquia que han invertido en el Perú Yo diría que las más grandes Y eso es, obviamente, un gesto de una apuesta por el Perú Y eso también lleva a que muchos paisas se hayan desplazado a Lima Entiendo que están muy contentos, felizmente Pero también se da el proceso contrario Es decir, hay grandes inversiones de Perú en Colombia, ¿no es cierto? En diversos sectores Y también eso es, pues, muy satisfactorio Tal vez las inversiones que están más cerca a los ciudadanos Sean aquellos que el tema que mencionabas hace un momento, Juan Carlos Que es el de la gastronomía, ¿no? Los restaurantes peruanos están, pues, en todas las ciudades de Colombia Y es muy grato escuchar cuando los amigos colombianos Nos hablan de lo que les gusta De lo que, cuánto van, en fin, y todo eso, ¿no? No, es que es delicioso O sea, la gastronomía peruana es riquísima Y si alguna persona no tiene la posibilidad de pronto en ese momento De ir ya hacia Perú Hasta Perú Aquí hay restaurantes peruanos En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla Que muestran ese panorama gastronómico gigante Y es una forma de acercarse Es totalmente cierto lo que dice Es decir, si por algún motivo los ciudadanos o los amigos colombianos No pueden ir al Perú todavía Espero que lo hagan en algún momento Tienen al Perú acá Es decir, pueden ir a los restaurantes Hay una gran comunidad de estudiantes peruanos En Medellín también, que es un factor de acercamiento Porque comparten el Perú con sus amigos estudiantes de acá En fin, es cierto Es tener al Perú un poco más cerca a Colombia Estando acá presentes Postre que se respete Suspiro Limeo Recomendadísimo para toda la gente Por Dios Obvio, un ajicito bien sabroso Uy, Dios mío Esos postres Esos platos Que hacen con gallina, por ejemplo Que utilizan mucho el pollo también Los mariscos Esos ceviches Tan tradicionales El arroz chaufa Que es tan tradicional también Y tan conocido Un panorama gastronómico gigante Pero en el turismo También han tenido una riqueza gigante Y es que han rescatado Ese amor por sus raíces Y ese cariño por sus raíces Machu Picchu Hace, no sé, 200 años No existía como tal Estaba escondido bajo una selva gigante Y se tuvo que descubrir Pero hicieron de ese descubrimiento Su mayor potencial Para esa zona geográfica que tiene el Perú Entonces, bueno Y alrededor de eso tejieron Todo también un patrimonio Hermosísimo De lo que significa la cultura peruana Entonces tienen un valle sagrado Que han destinado también A quererlo, a reconocerlo A amarlo, respetarlo También un tren Como medio de transporte Para evitar Que todas las carreteras puedan conducir Para que la gente llegue Hasta Machu Picchu por carretera Y dañar un poco ese entorno natural Pero también protegiendo sus alpacas Protegiendo como esas raíces También de las diferentes culturas indígenas Es muy importante Que respetamos Porque hay ciudades evolucionadas Si uno va a Lima Es una ciudad Con una evolución gigante Un desarrollo arquitectónico enorme Edificios altísimos Los diferentes Nosotros le conocemos como barrios Aquí en esa parte Pero los diferentes sectores También muchos de ellos Con un desarrollo arquitectónico hermosísimo Pero no se han olvidado En medio de todo ese desarrollo De dónde vienen Y lo que necesitan también recuperar De esas culturas y de esas raíces Lo cierto es que jamás No dejamos de redescubrir Estos sitios arqueológicos Tú mencionabas Machu Picchu Cusco El Valle Sagrado El Urubamba Que es tal vez Lo primero en que piensan Los amigos colombianos Cuando quieren ir al Perú Y eso nos parece extraordinario Sin embargo Por ejemplo En Cusco justamente Se ha descubierto Una nueva ciudadela Que es Choquequidau Por ejemplo Al norte de Lima A tres horas de Lima Está la ciudad de Caral Por ejemplo Que es una ciudad Que se descubrió Por casualidad Diría yo Porque estaba cubierta Por la arena Y parecían Unas especies De pequeñas colinas Y era finalmente Una ciudad De pirámides En el norte del Perú Que data De 5000 años Antes de Cristo Entonces Son ofertas Digamos De sitios arqueológicos Que pueden ser visitados Por todos Lo mismo en el norte del Perú Por ejemplo Ustedes deben haber escuchado Hablar del señor de Zipán Por ejemplo Que es un Es un entierro De un señor Digamos De la cultura mochica Que fue descubierto Hace pocos años Relativamente Y que ahora tiene un museo Tiene el sitio arqueológico En fin Lo que quiero explicarles Con esto Es que hay una gran oferta Digamos Para todos los gustos Sea arqueológico Gastronómico Turismo de aventura Playas En el norte del Perú Aunque también hay Playas movintas En Colombia Por supuesto La Amazonía Que compartimos con ustedes En toda la zona Del Putumay Y del Amazonas Por ejemplo Dan muchas oportunidades Si a la gente Le gusta El tipo de Avistamiento de aves El tema Ecológico Hay muchas oportunidades Y eso Creo que Lo que hace Es finalmente Complementar muy bien El turismo Que quieren hacer Los amigos colombianos Al Perú Ustedes incluso Hacen su semana De Perú En Colombia Tienen eventos De elementos fundamentales Donde traen todo eso La gastronomía El turismo El comercio Que hay mucho comercio También Lima es una ciudad Que tiene muchísimo comercio Tienen una influencia Oriental También muy alta Que permite también Tener como una Interculturalidad Bastante interesante Entonces Se puede mostrar muchísimo De lo que pasa Ya aquí Pero nosotros Como visitantes También reconocemos Todo lo del Perú Los peruanos También son felices Cuando vienen a Colombia ¿No? Mejor dicho La pasan muy bien En términos de cifras El año pasado Por ejemplo El año 2017 Hubo un aumento De los De los Cientos o miles De visitantes Del Perú a Colombia Así como lo hubo De Colombia Del Perú Entonces De nuevo Como lo mencionaba El tema Las inversiones Lo que es Lo que es Interesante Importante Es ver que es una Relación de ida y vuelta ¿No es cierto? Es decir Ambos Turistas viajan A otro país Por ejemplo Gente que viene Mucho a A la zona de Antioquia A Bogotá Al Atlántico Por supuesto A Cartagena En fin Hay muchos lugares De Colombia Que también Despiertan el interés Y en buena hora ¿No? Porque también creo Que Colombia Tiene mucho que ofrecer ¿No? Hay mucha inversión Planteada Para Antioquia También En los próximos En los próximos años Vienen inversiones Importantes Hay negocios Importantes Mejor dicho De los dos países Que también tocan Al departamento De Antioquia Específicamente Antioquia No necesariamente Pero naturalmente Lo que si hay Mucho interés Y quiero mencionarlo Es en el tema De las posibles Inversiones En agroindustria Por ejemplo Claro Digamos Desde el punto de vista Geográfico La mayor cantidad De inversiones Peruanas En Colombia Que son En el sector De cosméticos En el sector Financiero Está más bien En la zona de Bogotá Cundinamarca ¿No? Pero el tema Agrícola Agroindustria Es un tema Que ha captado El interés De inversionistas Peruanos Y entiendo Que están mirando Antioquia Y otros departamentos De Colombia Como un potencial Importante De inversión Las inversiones Que van de lado Y lado Así es Cuando un peruano Llega a Colombia Bueno no sé Usted tiene una carrera Diplomática Entonces me imagino Que va a ser muy diplomático Con su respuesta Pero a usted le dicen Se va para Colombia ¿Qué es lo primero Que se le viene a la mente? ¿A mí? Sí En el momento En que le dijeron Va como embajador Nuestro A Colombia Le toca irse a Bogotá ¿Pero qué es lo primero Que se le viene a la cabeza? Digamos Algo nuevo Porque claro Esto es mi primera misión Como jefe de misión Como embajador ¿No es cierto? Y Colombia Es un país Fronterizo El Perú Cercano Importante Para el Perú Así que fue Digamos Pensamientos Todos muy positivos ¿No es cierto? Ahora Lo que debo decir Es que A partir del año 2013 Yo había vuelto A regresar a Colombia Porque yo trabajé En los equipos De la Alianza del Pacífico Entre el 2013 Y el 2016 Que vine a Colombia Y por lo tanto Volví a regresar mucho A Colombia A Cali A Bogotá A Cartagena Y entonces ya tenían En la mente A lo que venía Y todos Como repito Eran pensamientos Muy positivos Y mucho entusiasmo ¿No? Porque es una relación Que se ha venido fortaleciendo En muchos años Así que Yo diría que El 99.99 El trabajo que hacemos Colombia es positivo Son cosas que hacemos juntos En la frontera A nivel binacional En los cinco ejes Que trabajamos juntos De economía Comercio Seguridad Fronteras Cuestiones sociales Y justamente A fin de mes Se reúnen los presidentes De Colombia Y del Perú En Cartagena Para reunir Al gabinete binacional Que se hace cada año Que define la relación Con Colombia En todos sus aspectos ¿No? O sea Define el trabajo De este año Esa labor comercial Y de impacto Ya sobre la gente A veces resulta De esas relaciones binacionales Es muy positiva Para ambos países Por supuesto Pero que tiene un impacto En la gente La gente no se alcanza a imaginar Que de pronto Su industria O una persona Que esté haciendo Una labor muy pequeñita Está surgiendo Una empresa Que va a llevar Sus productos a Perú Entonces eso tiene Como una cadena De impactos muy positivos En esas relaciones binacionales Siempre hay mucha favorabilidad Para personas que A lo mejor Ni se enteran Que están contribuyendo De pronto Pegando un botón Haciendo un botón Ese botón A lo mejor Hoy Está en Lima Nosotros Colombia y Perú Toda esta relación Positiva La tenemos Porque además Somos socios En la Comunidad Andina Por ejemplo Hace ya casi 50 años Somos socios De la Alianza El Pacífico Somos parte De una zona De la vida De comercio Que hace que Este comercio Sea muy dinámico Y que realmente Que es un comercio Que queremos Fortalecer Aumentar Digamos Las cifras Porque eso tiene Un impacto En ambos países Y sobre todo Construir Lo que tú mencionabas Encadenamientos productivos Es decir Que podamos Construir productos juntos Y aprovechar las ventajas Que tenemos bilateralmente Y a nivel regional Hacia terceros países Del Asia Pacífico Por ejemplo Juntos Y creo que ahí hay Muy buena disposición Porque son todos sectores En los que podemos Trabajar juntos Y tener beneficios Para ambos países Ustedes Y hablamos al comienzo De esta entrevista Saben también Lo que ha sido Padecer la guerra Una guerrilla Como Sendero Luminoso Le hizo Sumella Al asunto También Hoy que estamos En una etapa De ir pasando Hacia el posconflicto En Colombia Como lo ven desde Perú Además que ya han tenido También una experiencia Muy fuerte En esos temas Del posconflicto Para poder desarrollar Económicamente Un país Es que un país Con una guerra Interna Resulta complejo Un desarrollo económico Y cuando uno hace Una labor diplomática Está haciendo también Una labor gerencial De vender su país Para generarle Mayores ingresos Eso también lo hace Un embajador ¿Cómo ven el tema En Colombia? Bueno, yo creo Que el posconflicto Lo que hace Es crear Muchísimas oportunidades En Colombia Que además Debo decir Mi impresión Personal de Colombia Es que es un país Que a pesar De lo que ha pasado En los últimos 50 años Es un país Que está en el estado Que está Que es un buen estado Me parece Que es un buen estado De desarrollo Quiero decir Entonces Yo creo que Lo que va a ser El posconflicto Y eso es algo Que la comunidad internacional Y el Perú Vemos con mucho interés Es que observamos Que el posconflicto El proceso de paz Se vaya consolidando Para que todas Estas oportunidades Sean lo más Lo más grandes posibles Para inversionistas Del Perú Y de otras partes Del mundo Eso quiero captar El interés Nosotros tuvimos Una experiencia similar Que terminó Distinto Sin embargo ¿No es cierto? En el Perú No hubo un proceso De paz Con el grupo terrorista Sendero Luminoso Pero digamos Que también enfrentábamos Los mismos retos Que Colombia ¿No es cierto? El reto De la violencia Y claro Lo que tú mencionas Del desarrollo económico Es clave ¿No es cierto? Porque al mismo tiempo Que se luchó Contra esto Y el mismo tiempo Que Colombia Ha enfrentado Este reto También había Un desarrollo económico Importante Que lo que hace Básicamente Es abrir oportunidades Crear trabajo Y eso creo que Es fundamental Porque finalmente Lo que hay que hacer Es que toda la gente Pueda participar En los procesos De prosperidad De nuestros países ¿No? Señor embajador Le agradecemos mucho Vamos a estar Mucho más cerca A partir del 26 De este mes Con esa conexión Directa De esta aerolínea Que nos conectará Son que Como unas Dos horas y media Tres horas de vuelo Más o menos Más o menos Estamos Estamos muy cerca Y este Y por eso Es que Quería Al terminar Esta entrevista Y agradecerte Juan Carlos Por esta oportunidad De conversar Con los Teleoyentes De RSN Decirles que El Perú Es un país Diverso Es dinámico Y está cerca De ti Y en este caso Significa cerca De los colombianos ¿No? Así que Quisiéramos que aprovechen Todas las oportunidades Que tengan de conocer Al Perú Es un país Hermoso Por su riqueza Por su gente Por su gastronomía Por su geografía Porque Han aprovechado Esa variedad Que permite El territorio Esas montañas El frío Que se puede sentir Tomarse un matecito Para que no le dé a uno El soroche Cuando llega A algunas alturas Pero también Disfrutar de las playas Disfrutar de la geografía